¿Cómo están a los que se unen a nuestra transmisión? RPP Noticias, confianza por todos los medios. Les saluda Carlos Villarreal y estamos con Omar Mariluz para llevarles a ustedes toda la información nacional e internacional y por supuesto en RPP Noticias que tiene la información más veraz, fidedigna, verificada de todo lo que pasa con el nuevo coronavirus y las medidas de prevención. Señores, acaten las medidas por favor. Es la única manera de salir adelante, es la única manera de vencer la pandemia. Aquí en nuestro país. Así que hoy, de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno, salen solamente las damas. Ayer salimos los caballeros. Respeten, porque si no los van a detener. Se van a ir unas horas a la comisaría y eso es una experiencia desagradable. Señores, para empezar justamente la mañana de la mejor manera, con energía, con ánimo, vamos a tomarnos un cafecito. El café de la semana. Es momento de un café de noticias. Lunes. Amplio el horario de inmovilización obligatoria en todo el país. Martes. Las clases en los colegios públicos y privados comenzarán el 6 de abril de manera virtual. Las presenciales serían en mayo. Miércoles. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que se realizará una reforma en el sistema privado de pensiones. El gobierno decreta que lunes, miércoles y viernes solamente van a salir los varones. Martes, jueves y sábados, solamente las damas. Y los domingos, nadie sale. Son ya 1.595 los casos positivos de nuevo coronavirus en nuestro país. Las personas fallecidas lamentablemente llegan a 61. ¡Qué buen café de la semana! 7 y 9 de la mañana. Carlos, seguimos aquí en la rotativa del aire de RPP Noticias. Y un tema clave. Tú lo has vivido, tú lo has presenciado, tú has estado en medio de este debate. Ojo, un tema trascendental con un impacto enorme. La posibilidad de que los afiliados al sistema privado, ojo, privado de pensiones, puedan retirar el 25% de su fondo de pensiones. Y ahí ha habido un tema interesante y un debate muy, muy complejo sobre el tema. Estamos ya en la línea, Carlos, con Enrique Castellanos. Él es profesor de Economía de la Universidad del Pacífico para que nos aclare un poco este tema. Muy buenos días, profesor Castellanos. Buenos días, María. Gracias por la invitación. En principio queríamos saber su opinión de este proyecto. ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Qué le parece lo que se ha terminado de aprobar ayer en el Parlamento? A ver, yo estaría más a favor de la propuesta del gobierno, ¿no? De hacer una... de hacer un... de aprobar o permitir por persona hasta 2.000 soles, ¿no? De hecho, yo hace unas semanas también, a través de mis redes, propuse que hay un bono de 5.000 soles. O sea, que dejen, que permitan que cada persona libere hasta 5.000 soles de su fondo en la medida que estarán circunstancias excepcionales, ¿no? El gobierno dejó 2.000, ellos tienen las cifras más al detalle. Eso me parecería mejor porque lo que acaban de aprobar, si bien es el 25% con un tope de 3 suites o 12.900 soles, entiendo que puede llegar a ser hasta 15% del fondo, ¿no? Entonces, 15% del fondo, según las cifras que me han pasado... 30.000 millones, ¿no? 30.000 millones de soles. Entendía por lo que había salido en los periódicos virtualmente, era como 20.000 soles. 21.000 millones, perdón, ¿no? 20.000 millones. Entonces, eso tampoco es poca plata, ¿no? Y si me permites el ejemplo, tratando de ilustrar el problema que creo que hay personas que no lo terminan de entender, imaginemos que todos hace un par de años nos juntamos, digamos, unas 1.000 personas y decidimos, como a manera de negocio de pensiones o para nuestra subjubilación, hacer una unidad vecinal y construir 1.000 departamentos, ¿no? Y cada departamento cuesta 100.000 soles. A perfecto nosotros lo construimos, nos juntamos, hicimos, como se dice, y obviamente una chanchita, ¿no? Cada uno pone esos 100.000 soles, construimos el departamento y lo alquilamos, ¿no? Hoy día, por estas razones ajenas a actores, viene el coronavirus y hoy por hoy, esos departamentos que hace un tiempo construimos, hace unos dos años, que nos costaron 100.000 soles, cuestan 85.000 soles, ¿no? Entonces sale que nuestra propiedad se devalúa. Ahora, esa propiedad sigue generando los señales, etcétera, etcétera, pero hoy día, en esta coyuntura, cuesta 85.000 soles, que son el 15% que más o menos han perdido los fondos, desde unos más o menos. Entonces, ahora es el problema. Entonces nos decimos, bueno, entonces salimos a vender. O sea, como hemos construido mil de estos departamentos, vamos a salir a vender 250 departamentos de uno, ¿no? Creo que es bastante obvio que si en esta coyuntura yo salgo a vender 250 departamentos muy parecidos del mismo lado, no los voy a vender en 85. Probablemente los venden 80 en 75. Y digamos, por ejemplo, los voy a vender en 75. O sea, además de ya la presión que generó este evento fortuito, que es el coronavirus, la presión que yo voy a generar saliendo a vender muchos activos al mismo tiempo, en un mismo lado, va a hacer que se depriman más los precios. Materializamos la pérdida. Sin embargo, hay... Materializamos la pérdida. Sin embargo, hay... ¿No? ¿Parisamos la pérdida? Sí, sí, perdón. Sí, sin embargo, y esto es una postura, lo leo mucho, por ejemplo, profesor Castellanos en las redes sociales, la gente dice, bueno, pero es mi plata. Es mi plata. Es la plata que yo he aportado a mi fondo y la verdad es que yo, en este momento, quiero mi plata. Entonces, ¿qué le decimos a esas personas que tienen ese argumento? No, totalmente de acuerdo. Son situaciones extraordinarias y la plata está para usarla al final del día. Tampoco la voy a guardar por el siglo de los siglos. Usemos lo que ha dicho el gobierno en el Ejecutivo, 2.000 soles, yo propuse 5.000 soles, un monto menor para no tener que realizar toda la... Lo que habías dicho, ¿no? Realizar la pérdida, generar la presión adicional al fondo de tener que salir a vender, en ejemplo, los departamentos todos en una. No es como que todos estamos en un estadio y queremos salir con una puerta chiquita todos al mismo tiempo, ¿no? O sea, genera perjuicios adicionales. Ahora, yo le pregunto por qué, profesor... Profesor, pero... Sí, perdón, Carlos, sigue. Sí, Carlos. Perdón, profesor, quería preguntarle. A la larga, esta situación, esta aprobación ayer del proyecto en el Congreso de la República, ¿qué efectos tendrá a nivel macro en la economía peruana? La ministra de Economía fue clara en ese sentido. Por eso está en contra de esta aprobación. Pero, ¿cuál es su análisis sobre el efecto posterior que tendrá sobre la situación económica del país? A ver, miren, acá el gran perjudicado de todo esto, si yo saco en estos momentos, en esta mala coyuntura, una gran parte de mi fondo, van a ser los aportantes. Se los cuento. Ayer escuchaba el debate, parte del debate del Congreso, y había todo un trufo revanchista. Le vamos a quitar el negocio a las AFPs. Las cuatro AFPs en el Perú pertenecen a cuatro... grupos financieros muy grandes, internacionales. Les quite eso, les mermes un poco el negocio de las AFPs, no les mueves la aguja. No es para los accionistas de las AFPs. Los gerentes de las AFPs claramente van a ver afectado su sueldo, pero eventualmente también se recolocarán. Su gente de primer nivel no va a tener problemas. El sistema financiero no es tanta plata para el sistema financiero, que los depósitos bancarios que tiene la AFP, entonces, si está financiero, no va a pasar nada, porque al final la plata se va a reciclar. La gente lo va a terminar ahorrando en algún lado. Entonces, el mercado capital es también, porque al final, ya me hice un cipio, ya me hice otra cosa, uno no se va a gastar toda la plata. La plata eventualmente va a volver al sistema financiero, etc. Yo no creo tanto, la verdad, en que hay un efecto macroeconómico, etc. Es un poquito que las AFPs, defendiendo también su negocio, pues te dicen que todo se va a escalar. No se va a escalar, creo, en esa parte macro, y van a sufrir los accionistas de las AFPs, que les digo, no, no es el problema. ¿No implicará eso, perdón, profesor, un colapso de las AFPs? ¿Perdón? ¿No implicará eso, a la larga, un colapso de las AFPs? Ah, no. Si me permiten regresar a mi ejemplo, si los departamentos que ya valen 85, los salgo y los tengo que vender a 75 o 70, el valor cuota de todos, entres o salgas, o sea, así que salgas o te crees en la AFP, se afecta, la gente va a estar más descontenta, oye, que fue esto, este es un mal negocio. Los más perjudicados van a ser evidentemente los afiliados. Carlos, el profesor Castellanos, permítanme un segundo, nos vamos a la pausa, 7, 17 de la mañana, pero no se vayan, porque vamos a continuar conversando sobre este tema, que, ojo, no solamente afecta a los afiliados, puede afectar a todo el país. Volvemos con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!